Miércoles 21 de agosto de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, ¿cómo es que aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz, llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, tenemos hoy nuevamente una parábola del reino. Vamos a explicar brevemente esta parábola para que entendamos su sentido. Jesús es el propietario de aquella viña. Los jornaleros del amanecer son los judíos, el pueblo elegido por Dios. Los jornaleros de la tarde seríamos los paganos, es decir, aquellos que no somos judíos y que no tuvimos inicialmente el regalo de Dios de ser escogidos como pueblo elegido. Pero que gracias a la predicación apostólica, gracias a enorme cantidad de misioneros, pudimos recibir el evangelio y empezamos a trabajar en la viña del Señor. El jornal de paga sería el cielo, la salvación eterna. El Señor termina la parábola diciendo, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Es decir, aquellos que no somos judíos y que terminamos entrando de últimos al pueblo de Dios, al gran pueblo de Dios que es ahora la iglesia, pues fuimos los primeros en creer en Cristo. Y en cambio, nuestros hermanos mayores en la fe, los judíos, todavía la inmensa mayoría, no han terminado de entrar. En ese orden de ideas, los últimos somos los primeros y los primeros son los últimos. San Pablo dice en la carta a los romanos que su pueblo, los judíos, sus cohermanos, también entrarán, creerán en Cristo y esperamos la conversión masiva de ellos. Vamos a meditar tres mensajes en torno a este evangelio. Primero, cuidado con la envidia espiritual. Segundo, cuidado con la asedia. Tercero, la estrategia del demonio. Vamos con el primer punto, cuidado con la envidia espiritual. Noten la fuerte reprensión que hace el Señor a los trabajadores que estaban desde el amanecer trabajando en la viña. Ellos se sintieron indignados porque les pagaban lo mismo, tanto a ellos que trabajaron todo el día como a los que llegaron al final. Y Jesús les dice, o van a tener envidia porque soy bueno. Amigos, cuidado con la envidia espiritual. Cuidado con la envidia que podemos sentir ante el bien espiritual de otra persona. La envidia es un sentimiento de tristeza por el bien del otro. Es un sentimiento que amarga el corazón. Es un sentimiento que te hace desear el mal a otra persona. Por eso corroe el alma. Por eso daña y deforma la vida espiritual. Y si la envidia material es terrible, mucho más lo es la envidia espiritual. La envidia material es aquella que se siente por los bienes materiales que otra persona tiene. Entonces me da tristeza que el otro tenga mejor trabajo, que el otro tenga mejor casa, que el otro tenga mejor carro. Es ese sentimiento de tristeza ante el bien del otro. Pero si esta es terrible, todavía peor es la envidia espiritual. Y es la que se siente por el avance espiritual de otra persona. Y esto puede sucedernos especialmente a aquellos que ya llevamos algún tiempo caminando en los caminos del Señor. Vemos de repente que una persona que acaba de iniciar su proceso de conversión es más fervorosa que nosotros. Vemos que el Señor regala dones extraordinarios a estas personas que tal vez nosotros que llevamos algún tiempo no tenemos. Vemos cómo su entusiasmo apostólico les lleva a ser apostolados que tal vez nosotros no hemos hecho. Y entonces viene la tentación demoníaca de la envidia espiritual. Amigos, es una tentación que debemos rechazar al instante. No puedes dejar que esa tentación siembre unido en tu corazón. Porque entonces comienza a alimentarse, comienza a alimentarse y terminas deseando el mal al otro y terminas incluso deformando tu alma al punto que empiezas a desear que al otro le vaya mal en su apostolado. Miren qué deformación satánica del alma la que puede reproducir la envidia espiritual. Tentación de esto podemos tener todos y hay que rechazarla al instante. Y que haya una tentación en este sentido no significa que seamos pecadores. Significa simplemente que estamos siendo tentados. El sentir no es consentir. El pensar mal no es querer. Consentimiento ha de haber junto con el advertir, decían los antiguos y santos confesores. Es decir, que venga la tentación no significa que ya estoy pecando. Lo importante es rechazarla. Y en esto hay un sano consejo espiritual. Evita las comparaciones, especialmente con las personas que están en tu comunidad, con las personas que están en tu parroquia, con las personas que te rodean. Claro que nos podemos comparar con los santos y darnos cuenta todo lo que nos falta. Pero es que cuando nos comparamos con los santos, pues no tenemos propiamente tentación de envidia, sino entusiasmo para tratar de imitarles. Pero cuando nos comparamos con las personas que están en nuestra comunidad, muchas veces somos presa de la tentación espiritual. Entonces el Señor nos puede decir, ¿o acaso vas a tener tu envidia porque yo soy bueno con esa persona? Dígamosle al Señor, no, me alegra, me alegra Señor que esa persona reciba todos los dones y todas las gracias. Esa es la actitud de un corazón sano y limpio de envidia espiritual. Segundo, cuidado con la asedia. Esta palabra asedia es una palabra que nos puede sonar extraña, pero es un tremendo cáncer en la vida espiritual. Y para entender lo que significa, escuchemos lo que los jornaleros que estuvieron desde el amanecer, dijeron a su Señor, hemos aguantado el peso del día y el bochorno. ¿Cómo es que recompensas igual a todos si nosotros que estamos desde la mañana hemos aguantado el peso del día y del bochorno? La asedia espiritual es esa tristeza que se experimenta ante el conocimiento de la voluntad de Dios. Es el hecho de sentir que la voluntad de Dios es un peso para mí, es una carga, es un infarto, es una esclavitud, en vez de ser libertad, en vez de ser alegría, en vez de ser gozo. Escúchame bien, hay personas que experimentan la voluntad de Dios como un peso, como algo bochornoso, como una carga imposible de llevar. Y eso es precisamente lo que está expresando con la parábola al poner en boca de estos labradores esa palabra. Hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Señor, el cumplir tu voluntad ha sido para nosotros un peso espantoso y un bochorno. Entonces, me toca ser casto. ¿Por qué tú me lo pides, Señor? Pero qué tristeza que me pidas la castidad. ¿Cuánto desearía no haber conocido a Dios para poder estar viviendo la lujuria como mis amigos? Esa es la tentación que cae en el corazón de una persona que padece la asedia. ¿Y entonces por qué fui a ese retiro espiritual y conocí lo que era bueno y lo que era malo? Ahora me toca vivir bien. Son personas que no han entendido a Dios, que no han comprendido que la voluntad de Dios para nosotros es libertad y que lo que Dios nos pide nos sana, nos ayuda a amar en verdad, porque Él nos ama y lo que nos pide, nos lo pide para protegernos. Quien padece asedia espiritual siente horror por el bien divino, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2094. Recuerda, la asedia es la tristeza ante la voluntad de Dios. Y lo que debemos hacer para sanarnos de ese cáncer espiritual llamado asedia es leer constantemente y orar constantemente la palabra de Dios. El contacto con la palabra nos ayuda a purificar toda visión distorsionada del Padre. Entonces, dejaremos de ver a Dios como un ogro que me mande y me prohíbe cosas para que yo sea un pobre desgraciado y un pobre infeliz. Empezaré a entenderlo como el Padre amoroso que me enseñó Jesús, que me da estos mandamientos para protegerme, para liberarme, para hacerme una persona nueva, para que no caiga en la esclavitud del pecado, para que no caiga en la esclavitud del vicio. Y entonces ya no tendré miedo de conocer la voluntad de Dios, sino que la buscaré. Y cuando la practique, cuando viva la voluntad de Dios, no lo voy a hacer como un esclavo obligado con un peso sobre sus hombros, sino como una persona libre que mientras más practica esa voluntad, más libre es. Hay una bellísima oración que se atribuye a San Ignacio de Loyola. Es la oración que hacen los scouts. A mí me parece muy bella porque es una oración que ayuda a purificarse de la sedia. La oración dice así, Señor, enséñame a ser generoso, a servirte y amarte como tú lo mereces, a dar sin medida, a combatir sin temor a las heridas, a trabajar sin descanso y a sacrificarme sin esperar mayor recompensa que la del saber que hago tu santa voluntad. Miren qué belleza de oración. Es una oración que le dice al Señor, quiero trabajar, me quiero esforzar y ni siquiera por un premio, ni siquiera por ese denario, sino por el hecho de saber que hago tu voluntad, que es tan hermosa. Tercero, la estrategia del demonio. El Señor le responde a la persona que le está recriminando lo siguiente, amigo, no te hago ninguna injusticia. Miren qué duras palabras, porque de alguna manera estos jornaleros del amanecer, los que estaban trabajando todo el día, le están diciendo al Señor que él era injusto porque le estaba pagando a los últimos lo mismo que a ellos. Es un engaño de Satanás. El demonio nos hace creer que Dios quiere nuestro mal, que Dios es injusto. Fue precisamente la tentación que recibieron a Danieva. En el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículos 4 y 5, Satanás le dice a Eva, no es cierto que morirán si toman del fruto prohibido. Es que Dios sabe muy bien que el día que coman de él se les abrirán los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. Exactamente la misma tentación. Hacerte desconfiar de la bondad de Dios. Hacerte creer que lo que Dios te pide es para tu mal. Decirte que los mandamientos son cargas, limitan tu libertad y no te dejan ser feliz, cuando es totalmente lo contrario. Los mandamientos son regalos que Dios nos ha dado, precisamente para que logremos ordenar nuestra voluntad, que quedó herida por el pecado original. Y cuando se viven los mandamientos con la ayuda de su gracia, qué tremenda libertad interior encontramos dentro de nosotros y cuán felices que somos. Los mandamientos no nos están limitando para salirnos de un corral en el que estamos encerrados. Los mandamientos, al contrario, están protegiéndonos para que no caigamos a un abismo. Creemos que somos ovejas encerradas por los mandamientos de la ley de Dios, cuando en realidad el cerco de los mandamientos, la barrera de los mandamientos, está evitando no que salgamos afuera a divertirnos, sino que caigamos en un acantilado, en el acantilado del pecado. No te dejes engañar por Satanás. Oremos. Amado Señor, hoy te suplico que arranques de mi corazón todo vestigio de envidia espiritual. Renuncio a estos ruines sentimientos. También te suplico que sanes mi corazón de toda asedia. Muéstrame tu rostro amoroso. Envíame tu espíritu para que pueda comprender que todo lo que me pides es por mi bien. Finalmente, Señor, te pido que me protejas de esa estrategia del maligno que quiere hacerme creer que me pides las cosas para el mal y no para el bien. Señor, sé que eres un Padre amoroso y sé que todo lo que me pides, lo pides para mi bien. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, cuidado con la envidia espiritual. Segundo, cuidado con la asedia. Tercero, la estrategia del demonio. Compromiso. Vamos a pedir en el rosario de hoy por las personas a las que en algún momento les hemos tenido envidia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.